Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del mapa de la cima. Si bien la cima es un mapa nuevo, va a venir en dos fases. La parte superior de cima, que básicamente va a ser como los terrenos de Liyue, como ya veníamos viendo anteriormente en lo que es la zona de Liyue, también nos va a venir una zona similar a Ekonomiya, la cual va a traer pues básicamente sus nuevas mecánicas y pues obviamente vamos a aprender de esta lo más posible que se pueda. Vale, bien, cosas que vamos a ver dentro de la cima y que vamos a hablar en este video. Primero que nada vamos a hablar de la superficie de la cima, posteriormente vamos a hablar de las minas subterráneas que es la realmente un poquito más complicada del mapa y de ahí hablaremos un poquito de las criaturas que si bien no son la gran cosa, pues bueno, hay cierta información que vale la pena tenerla si es que vamos a llegar a cima y a presentar pues obviamente lo que es el lugar. Bien, vamos a empezar con, hablando sobre la parte de arriba de cima, que esta obviamente se va a dar a 2.6 el día martes, miércoles, que se va a actualizar esto a la nueva versión, supongo, si no es que dentro de una semana más pues bueno, aquí lo tenemos. Aquí está cima chicos, nos lo van a presentar, cima está a un ladito de básicamente el oeste de Lisha, es un terreno complejo, ya han salido algunos leaks, no los voy a mostrar porque no viene al caso, pero bueno, nos muestran algunas capturas de, pues básicamente de cima. Nos dice que encima vamos a encontrar muchas grúas y vamos a encontrar algunas piedras como lo puedan ser estas de aquí abajito, ya, las cuales pues van a tener un efecto especial el cual va a ser que nos van a permitir, pues básicamente como un volcancito de erupción. Nos vamos a poner encima de la piedrita y vamos a poder saltar, con lo cual vamos a poder aprovechar ese saltito para llegar a zonas que normalmente no podríamos llegar, ¿vale? Para poder desbloquear, eso sí es muy importante, para poder desbloquear lo que es la cima interior o lo que es la cima subterránea, pues vamos a tener que desbloquear estos sellos. Recordemos que en la historia, en algún momento nos han contado de Liyue que precisamente cima ha estado bloqueada porque o le pusieron unos sellos porque precisamente habían criaturas y estaban pasando cosas muy extrañas y pues Liyue no quería pedos, así que cerraron toda la zona. Ahora la van a abrir precisamente porque nosotros somos el viajero y somos la leche peluda y vamos a poder entrar ahí y enfrentarnos a todo lo que podamos. Con lo cual, pues bueno, hay que romper esos sellos. ¿Cómo vamos a romper los sellos? Pues básicamente vamos a usar las piedritas estas como de resonancia que ya existían dentro de lo que es Liyue, sí, las hemos encontrado para muchos purles y pues bueno, ya las conocemos como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Vamos a llevar esta piedrita que podemos ver aquí de este lado, vamos a llevarla, esta que está aquí, ¿vale? Esta que está aquí en la esquina, la vamos a llevar a donde está este frasquito. Obviamente, una vez que ya estemos en ese frasquito, le vamos a pegar y obviamente va a apuntar hacia la zona donde está esa llave para romperla. Obviamente, me imagino que tendrá diferentes mecanismos para romperla, no solamente con uno se podrá romper, me imagino que tendrán que ser dos o tres o alguna combinación de puzles para llegar hasta la llave. Con lo cual, pues bueno, ya desde aquí les voy avisando que es como se resume. Ahí tenemos lo que es el pilar extraño, que es básicamente una especie de mini evento, mini puzzle en el cual vamos a hacer resonancia. ¿Cómo se va a poder hacer resonancia con esto? Bueno, ya sea con un personaje de mandoble, como puede ser Chongyun, como puede ser Diluc y similares. Además de obviamente el papucho Zhongli, que es el preferencial para romper esto. También otros personajes como Ningguan, Noelle, etcétera, que sean de Geo, ya hay bastantes en el juego. Con lo cual también ellos van a poder romper, pues básicamente estas piedras, ¿vale? Ya habían otros puzles similares, así que no va a ser tan complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas van a generar unas ondas, que son las que están viendo aquí abajo, que se ponen debajo de la piedra. Con lo cual hay que tener cuidado de que esas ondas, pues vayan en la dirección correcta. Y obviamente nos fijemos bien en el campo, qué cosa van a romper. Porque estas ondas van a romper otras piedras que vienen marcadas con unos sellos, los cuales determinando los sellos que tengan, pues son los números de resonancias que debe de haber. Como pueden ver aquí hay más de 2 o 3 líneas, con lo cual, pues bueno, hasta que no pasa a la tercera línea, pues obviamente no se rompe la piedra que esconde el cofre, porque es lo que realmente nos interesa. Pues bueno, no vamos a poder avanzar tanto como quisiéramos. También va a haber un puzzle en el cual nos vamos a parar como una especie de tambo. Ya saben, como siempre, en esas marquitas donde nos paramos. Y nos va a marcar un camino. Recuerden que también podemos usar la visión para ver y vilumbrar ese camino. No lo mencionan como tal aquí, pero para que nosotros podamos encontrar el cofre que andamos buscando y no nos perdamos. Como siempre, no se les olvide que tenemos el mapa, que al final les voy a mostrar el mapa y les voy a dejar el link, ya saben, como siempre en el video, para que usted no tenga que andar como idiota buscando los cofres, sino simplemente vea el mapa y vaya avanzando en la historia tranquilamente y usted pueda sacar el 100% de las protogemas y no tenga ningún problema. Vamos al apartado ahora sí de la cima subterránea, que aquí es donde se pone lo picardón, lo genial y lo interesante. Se llaman minas subterráneas. Después de haber roto los sellos y de haber pasado la misión que se llama las llaves rocosas de las siete estrellas, pues vamos a poder tener acceso a la zona de minas o la zona subterránea de cima, donde todo se va a poner más chido, genial y asombroso. ¿Vale? En la mina subterránea vamos a encontrar una nueva mecánica que van a meter. Esta ya existía como tal, entre comillas, pero no venía tan remarcada en el juego. Ahora sí te la van a remarcar, con lo cual, por ejemplo, si eres una persona como yo, que estás un poquito segato, que no ves ni puta madre sin unos lentes, pues bueno, te van a poner que puedas mover la luz. Si te gusta mucho a lo Dark Souls ver el Genshin Impact, o si te gusta ver el Genshin Impact a full color, como a mí me gusta porque es muy ciego, pues bueno, vas a poder, en la opción de gráfico, vas a poder mover lo que es la luminosidad precisamente para este evento. ¿Por qué? Porque la zona subterránea va a estar oscura y me parece genial porque va acorde a las minas. Las minas usualmente no tienen mucha luz y aunque sea un juego, pues bueno, le da un poquito de matiz, perdón, le da un poquito de matiz de realidad. Bien, dentro de las minas vamos a encontrar lo que se llama canalizador lumínico. Esto es más de lo mismo que ya hemos venido haciendo casi en todas las zonas. Lo hicimos en Espina Dragón, lo hicimos en el Cerezo de Inazuma y también lo hicimos en la última misión en Konomiya. Así que no es necesario que yo les explique tanto esto, pero obviamente este canalizador lumínico es el que nos va a permitir hacernos luz con una especie de lámpara o foco dentro de esta zona con la cual, pues bueno, vamos a tener que llevarlo a cierto nivel para que podamos obtener la visión completa del terreno. Recuerden que podemos modificar, no sé hasta que cierto punto podamos modificar lo que es la luminicidad, con lo cual en esa zona podemos ponerlo al 100%, con lo cual se va a ver un poquito más claro si usted, por ejemplo, lo ve bien. Pero recordemos que el canalizador lumínico también nos va a dar recompensas, como podemos ver aquí en la parte de abajo, pues básicamente nos dibujan que también nos va a dar recompensas, con lo cual, pues bueno, también es importante que usted lo suba de nivel. Recuerden que nos pueden dar proto, nos pueden dar prototipos, nos pueden dar, en este caso estamos viendo una luna, nos pueden dar deseos, etc. No sé exactamente cuántas cosas nos darán, pues ni siquiera que yo recuerde no ha salido ningún link de eso, con lo cual, pues bueno, atentos a esos detalles porque vale la pena subirlo de nivel. Si no logra encontrar algo, ya sabe, como siempre, ahí en el Discord, déjenos su comentario, like y pregunte, porque siempre hay gente que te puede ayudar a lograr pasar, pues bueno, los problemas que tú tengas si no viste este video o si lo estás viendo y tienes duda. Bien, ¿cómo vamos a poder, cómo funciona este canalizador? Después de que el canalizador haya alcanzado en determinado nivel, la cantidad máxima de energía, el brillo y alcance también aumentarán. Esto obviamente también pasaba, por ejemplo, en Espina Dragón, que obviamente sufríamos más menos frío, con lo cual, pues bueno, también va mejorando. Esto va a tener una barrita de color azul, con lo cual se irá desgastando con el tiempo. Si nos acercamos, obviamente, a Teleports, nos acercamos a unas lumbres o unos animalitos, que son estos que están aquí abajo, pues obviamente se va a ir rellenando como tal, a cierto punto, lo que es nuestra barrita azul. Como pueden ver, aquí nos acercamos al Teleport y obviamente esto se va llenando de un colorcito azul, con lo cual también en el fondo pueden observar que se va volviendo más luminoso, con lo cual vale la pena subir de nivel lo que es nuestro aparentito. Bien, vamos a encontrar las farolas, que además de los Teleports, las farolas también me recargan, lo que es mi artículo lumínico y pues bueno, también vamos a encontrar unos bichitos que se llaman Brillo Fortuna, que básicamente también te van a poder llenar pues la lumínica para que no te quedes ahí esperado y tengas que estar volviendo a regresar a recargar a cada rato. Bien, ¿cómo vamos a poder subir de nivel este aparato? Pues básicamente vamos a buscar algo que se llama Lumen Park, que son unos metales y Lumer Stone Ore, que básicamente me imagino que son de nivel 3, con lo cual va a ser un poquito más difícil encontrarlo, va a subir más de nivel nuestro aparato, con lo cual es súper importantísimo que lo consigamos todos en el juego. Como siempre, recordándole que esto lo pueden encontrar a través del mapa sin ningún problema para que no anden perdidos y no anden explorando como el que está loco y perdido. Vayan marcando poco a poco y obtengan el 100% de todo lo que hay en el mapa y no se pierdan nada. Bien, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Y dónde vamos a mejorar después de haber obtenido estos materiales? Pues vamos a ir con esta chava que se llama Jingwu, que básicamente es la herrera que va a recibir los metales y los va a abonar a nuestra piedra lumínica, con lo cual pues vamos a subirle a nivel, va a tener más brillo y sucesivamente como ha pasado en otras mapas. Bien, también hay algo importante que podemos canalizar lo que es nuestro foquito, además de lámpara, también nos va a servir para destruir estas cosas o estos fanguitos de color morado, con lo cual, ojito, porque estos fanguitos también los tira el jefe de esta zona, que pues básicamente vamos a poder quitarle ese fanguito pues usando el aparato lumínico, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Esto se llama fango oscuro y va a haber algunas zonas con fango oscuro, obviamente cuando nosotros subamos de nivel a nuestro aparatito, pues obviamente vamos a poder quitar esos fangos y si nos cubre alguna zona a la cual no podemos entrar, pues bueno, cuando tengamos cierto nivel de nuestro aparatito lumínico, pues vamos a poder quitar esos fangos y además, como ya les dije, este fango hay que tener mucho cuidado porque también va, aquellos que son de nivel bajo se van a enfrentar a enemigos que pues se vean potenciados por el fango, como ya ha pasado con otros objetos, ¿vale? Simplemente destruirlo y ya con eso le quitamos el bono a los enemigos, con lo cual lo vamos a poder destruir más rápido, ¿vale? Esa es la parte del fanguito, ahora sí, vámonos a la parte de los moutros y con eso estaríamos terminando lo que es la cima. Bien, tenemos la parte de la cima de las criaturas y enemigos de las minas, entre ellas realmente el más importante es el jefe, como pueden ver, el jefe también genera, como ya les dije, esos fanguitos, con lo cual hay que tener mucho cuidado de usar, pues obviamente, nuestro aparatito lumínico para destruir ese fanguito y obviamente hay un momento, si no me recuerdo, donde hace esta habilidad, si se la destruimos, pues obviamente se va a quedar un poquito debilitado y pues obviamente, así como los guardianes de la ruina, si le pegas en su punto débil, pues se va a quedar pendejo un poco por rato y lo vamos a romper su madre si se pendeja el burrito. Así que bueno, aquí podemos ver que está destruyendo con el aparato lumínico, está destruyendo el fanguito y obviamente, él pierde, pues obviamente, esa habilidad y como ya dije, se va a quedar pendejo un rato, como podemos ver, aquí se queda tieso, ahí le vamos a meter sus putazos para que deje está chingando y pues obviamente se va a morir, lo vamos a poder matar de una manera más sencilla. Bien, aparte de eso, vamos a encontrar un, me imagino que diferentes monstruos, como Hillichur, etcétera, pero vamos a tener uno nuevo que se llama caballero serpiente negra a aire afilado, que básicamente es una versión caballero con una espada de los otros caballeros que ya habíamos tenido en economía, la diferencia es que este tiene una espada y los otros tenían pues obviamente otro tipo de arma. Vas de lo mismo, este obviamente va a consumir un poco de su propia vida para obtener ciertas bonificaciones, con lo cual, pues bueno, está bien, tenemos el flotiongo, un organismo fungico que es cierta inteligencia, tiene una gran capacidad de adaptación al entorno, esto puede ser que a lo mejor sea, se pueden capturar, si no me recuerdo, se pueden capturar para ponerlos en la red de acuífera, así que cualquiera que quieran capturarlo con la red acuífera o algo así, se llama la red no recuerdo de una suma, pues bueno, lo puede hacer y para obtener ahí en su relaja tetera y presumirlo. Recuerden que son tres, con lo cual probablemente haya un logro de conseguirlos a los tres, ¿vale? Tenemos el hongo estelar, un hongo estelar que también tiene una forma, una vez que madura, esto probablemente sea un objeto de misión o un objeto para mejorar algún personaje, así que si usted se lo encuentra por ahí, si no me llego a equivocar ahorita, pues vaya recogiéndolo y no se olvide ninguno, ¿vale? Y bueno, eso ha sido todo lo que es la parte de los motros, espero les haya gustado lo que es este video de la cima y les sirva a todos ustedes. Yo soy Virchico, me despido, no sé antes de decirles muchísimas gracias por haber visto el video, si les ha gustado mi video, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en el juego el día que salga cima y vamos a explorarla al 100% y si tienen dudas sobre algún personaje, guía, etcétera, ya saben que con mucho gusto me lo pueden preguntar o en un directo lo veríamos. Nos vemos hasta la próxima, saludos a su princesa, cuídense, pórtense bien, vámonos. ¡Suscríbete al canal!